¡Gracias! 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 ¡Gracias al mouse! ¡Gracias! en hacía el presidente de la Iglesia, y venía. el señor Slimo no es aquello como hombre ni en la Iglesia, no ¡es ser bueno! ¡Vamos a nosotros, pero hoy no! ¡Gracias! ¡Sorryes por ver el video! ¿No ayudaste? ¿Sí? ¿Por allí qué es? ¡Ay! A ver, mi ama, que no encuentro la panadería, hombre. Me ha dicho por la izquierda, he ido por la izquierda, sí. Y todavía una gran miseria que estaba un poquito abandonado, ¿qué quieres que te diga? La no sé, sí, sí la he comprado. En el supermercado ese. El hogario, no sé qué costilla. ¡Ay, mira! Hay unos chavales, le voy a preguntar. A ver si me caigo la euskara. Egunon, e... ¡Súper, jaquina, regone! ¡E, hojín de día! ¿De qué es lo que está? La castela de la izquierda y moriría. Tienes que ir por la derecha, sigue recto, y ahí lo encontrarás. ¿Y es lo que está aquí? Digo si dudas, atxarita rasela euskara motela nitseguir, ¡Nos chavales, le voy a preguntar! ¡Así, no es lo que está aquí! Euskara puño, chato, lenta yin bat suhende Eta azure, de noz, pancita, atera, denunque, andi, neke Eta azure, de noz, pancita, atera, denunque, andi, neke ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!